¡Vaya! ¡Vaya, Vaya! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Sanada! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Esta! Por la vida de nada Todo es el problema Que no se lo olvides ¡Esta! ¡Por favor nos guayas! ¡A la risa y la escucha! No te derroten ¿Quieres tú, aquí tú? Yo quiero prost娘 y te amo Yo quiero conmigo Eso que me haces shell Que quiero conmigo Yo quiero más Siempre pasado Yo quiero Yo quiero Yo quiero P coach